Música Mira en mi estilo, que lo imitarás No deja de mirarme, fijo que lo criticas No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto Eres una única persona, solo eres la misma Déjame el sueñito de rumbo No me importa, no me importa No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto Eres una única persona, solo eres la misma No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto Música No es cierto, no es cierto, no es cierto No es cierto, no es cierto Música 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 Música